Hola Maxi, estamos aquí en una YPF en calle Córdoba y Caferata, y bueno, aumentaron. Se está normalizando la situación, fíjense que casi no hay filas, recién se armó una pequeña fila de tres autos, pero aumentaron las naftas y fíjense, la super pasó a 328 pesos, estaba rondando los 300 pesos, hay un aumento del 10%, yo no recuerdo si era exactamente 290 pesos, como es que estaba la nafta super, pasó a 328 pesos recién, estaban cambiando el letrero y desde anoche llegaron estos aumentos a la nueva lista de precios de las naftas. Pero qué pasa, la situación se está normalizando, no está completamente normalizada, porque en esta estación no hay nafta super, es la nafta que está faltando. Así que se está normalizando la situación, están en proceso, pero no está completamente normalizada. A ver, vamos a ver si podemos charlar con algunas personas que están llegando para cargar la nafta del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Nas vas a cargar nafta? ¿Qué nafta? En fin, es lo único que hay. ¿Y lo que hay venías con idea de cargar super? Sí, lo que hubiese en realidad, porque ya no queda nada de ningún lado, vengo recorriendo otras. ¿Desde el fin de semana pudiste cargar o es la primera vez? Es la primera vez, sí, hoy. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la estrategia? ¿Llenar el tanque? Y llenar el tanque, porque no se sabe qué va a pasar, sí, tal cual. ¿Dónde estuviste y no encontraste? En la yel de allá de Carvallo. ¿Husiste un recorrido largo? Sí, recorrido, sí, y vi que había conitos y bueno, seguí. Así que bueno. Muchas gracias. Ahí empiezan a aparecer diferentes testimonios y diferentes opiniones. A ver, bueno, Maxi, también pasa esto, ¿no? Vienen con la idea de cargar lo que haya o la nafta que encuentren. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Cargaste nafta? ¿Pudiste cargar? Bien, lo respetamos aquí, vamos a preguntarle por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Pudiste cargar nafta? Infinia diésel, 60 litros, sin problema. ¿Cuál es la estrategia? ¿Llenar el tanque? No, bien, cargo siempre lo mismo. 60 litros, 50 litros y lo uso hasta que se vacíe. ¿Y pudiste cargar el fin de semana? ¿Te costó conseguir? Sí, costó, costó, mucho. ¿A qué estaciones fuiste y no encontraste? Diferentes de acá, de Rosario. Y conseguí una de YPF en el centro, sin problema, pero tuvimos que dar vueltas. ¿Ahora la situación sentís que se está normalizando? Sí. Muchas gracias. Bien, aquí entonces, testimonio, Maxi, de la situación. Insisto, se está normalizando, no hay nafta super, la masa económica no está. A ver, vamos a preguntar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Primera vez que pudiste conseguir una nafta al fin de...? En cargo ahora, recién. ¿Cuál es la estrategia? ¿Llenar el tanque? Sí, ahora lo vamos a llenar. ¿Venías buscando alguna nafta en especial? Infinia, no, nada más eso. ¿Estuviste en otras estaciones? No, 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 no. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maxi, la situación, ¿no? Linda recorrida la que estás haciendo en vivo, Ed, hablando haciendo un ping-pong con los que van a cargar. Todo el que intentó durante el fin de semana tuvo problemas. Esta mujer, esta chica con la que hablábamos, no, porque no tuvo intenciones de cargar y ahora tuvo suerte porque fue a una estación y encontró. Pero el que generalmente tuvo que cargar en los días anteriores tuvo algún tipo de inconveniente. Lo que por ahí está bueno también preguntarle a la gente es si sabe del aumento, si se sorprende o no, porque esto también es, sin duda, la noticia de la jornada. Se va normalizando, pero también se normaliza con aumento. Es decir, y esto alimenta los rumores de especulación de que en realidad no se vendía esperando que el gobierno autorice una suba que impacta en todas las compañías, en todas las petroleras. No solamente YPF, sino también Shell, Puma, Action, ya vamos a estar recorriendo algunas otras de estas estaciones. Y lo que te pasaba a vos recién, Gaby, que decían, no sé si estaba a 2.90 o qué precio, nos pasa un poco a todos, ¿no? Ya perdimos los valores de referencia. Además, en una estación sale un determinado valor, en otra sale otro precio. Cuesta llegar a asimilar un precio del combustible porque enseguida lo cambian y lo aumentan. Exactamente, exactamente. Y es la misma situación incluso de las personas que están trabajando. Es bueno, se van perdiendo los valores de referencia. Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Cómo estás? ¿Aumentó la nafta? ¿Y qué va? ¿Si no queda otra que venir y cargar? ¿Si hay que ir a Laguna? ¿Pudiste conseguir nafta el fin de semana? Y vos sabés que estoy... Estoy ya ahí dentro, no salí para nada. Ah, ¿no necesitaste nafta? No, no salí directamente, no salí. Para salir y gastar el auto al pedo y hacer cola al pedo, no. ¿Estuviste en modo ahorrativo? Sí, sí, sí. Pagamos el tiempo que estaba, frío, ¿viste? Pero bueno, ahora está el aumento de las naftas. Sí, bueno, no queda otra, hay que pagar lo que pase. No me queda otra. ¿Alguna estrategia para apalear los aumentos? No, aquí lo tengo. Acá, pase quien pase, tenés que seguir laburando, pasa miseria, ¿viste? No hay otra. Muchas gracias. No, gracias. Bien, ahí está Maxi, entonces también la situación, ¿no? Ahora hay nafta, hay con aumentos, pero no está completamente resuelto el tema del abastecimiento, está en proceso de normalizarse. Bien, entonces al menos en esta estación, si uno quiere cargar combustible, solo Infinia, la nafta premium, no la super. Así es, así es. Bueno, podemos, en esto de que no sabemos... Esa es la situación en esta estación. Infinia, en esta estación, que son las YPF, que es lo más barato, Gaby, que podés encontrar, porque las otras están más caras. Así es, es lo más barato y tiende a estar normalizado en todas las YPF. En algunas de las otras estaciones sabemos que puede variar de estación a estación, aunque sean de la misma bandera. La super está a 328, pero no hay en esta estación. Infinia, 413 pesos, que es la que pueden encontrar. Y bueno, después están las opciones del diésel, la 350, Infinia diésel, 448 o el GNC de 161. Un aumento que ronda el 10%, podríamos decir, porque si pensamos que estamos en 328 pesos y pasó de 290, estamos más o menos en el 10%. Gracias.